Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Te saló su madre, oh mi tapo lluvia Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Te saló su madre, oh mi tapo lluvia Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Te saló su madre, oh mi tapo lluvia Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Oh, way Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Y en pie de chine y en huele a mante de arroz Y en pie de chine y en huele a mante de arroz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!